¿Sabías que, en Cars, durante la carrera en la pista de Los Ángeles, aparece Todd, la camioneta de Pizza Planet, la misma pizzería de la película Toy Story? ¿Sabías que, en Odd, los animadores del equipo tuvieron que animar digitalmente la sorprendente cantidad de 10.297 globos de forma individual para la película? ¿Sabías que, en Wall-E, a lo largo de la cinta se muestran algunas escenas de películas antiguas, lo que la convirtió en la primera película de Pixar en mostrar actores reales? ¿Sabías que, en Toy Story 3, durante la escena de la recolección de basura, podemos ver que quien la recolecta es Sid, el niño que torturaba juguetes de la primera película, ya que se muestra su característica playera con un cráneo dibujado? Incluso fue interpretado nuevamente por el mismo actor. ¿Sabías que, en Coco, cuando un personaje toca la guitarra está formando los acordes de la manera correcta, esto debido a que los animadores usaron vídeos de músicos mientras tocaban las canciones como referencia, para mostrar los movimientos de una forma más realista?